El día viernes, 10 de noviembre a las 20 horas, va a ser la presentación en el Museo Histórico Regional de mi primera novela que se llama Moscas Brillantes del Aire. Y bueno, quería hacer extensiva la invitación a todos y todas los que quieran participar. Es un momento muy lindo el de la presentación porque, bueno, es la primera vez que el libro empieza a circular y bueno, me van a presentar mis amigas, que bueno, me parece que eso va a ser muy lindo, muy divertido porque creo que mis amigas tienen un poco que ver en la novela, así que bueno, los esperamos. Más allá de haber estudiado abogacía y haberte dedicado al derecho, ¿por qué también esta rama artística? ¿Por qué escribir? Bueno, yo creo que hay algo, hay algunos puntos en común entre la literatura y el derecho, aunque parezcan disciplinas súper distantes. Pero bueno, esto surgió hace aproximadamente 7 u 8 años. Por curiosidad y bueno, también por ahí una cosa que estaba pendiente o que... Esa pulsión como vital, ¿no? Que creo que la encontré ahí en la literatura. Es una actividad que también hago casi a diario, prácticamente como un trabajo, no remunerado, pero sí como un trabajo, o con esa disciplina del trabajo. Y creo que son las dos cosas importantes porque una de ellas es mi medio de vida y otra creo que es lo que... un modo de vida, creo, más de todo en la literatura. Y sin arruinar la sorpresa, por supuesto, ¿de qué se trata esta novela que vas a presentar? ¿Por qué elegiste este nombre? Bueno, creo que la novela habla fundamentalmente de la niñez, de las infancias en el pueblo, sobre todo, ¿no? Que es como otra narrativa como muy particular, la infancia en el pueblo. Para los que nos hemos criado en el pueblo sabemos que son otras las libertades, otras las concesiones, y bueno, y creo que habla también sobre la amistad. Es un libro que yo siento que habla sobre la amistad y sobre esa, como esa pulsión de esa necesidad de ser felices, pese a un contexto por ahí un poco más dramático, ¿no? Que tenemos en definitiva todos, que es como una necesidad, más allá de la supervivencia, de divertirnos. ¿Y cómo surgió el vínculo con la editorial universitaria? Obviamente sos graduada de la universidad, tenés un espacio especial, ¿no? En este lugar. Sí, haber vuelto a la uni ahora como escritora, digamos, es como algo súper emocionante para mí. La uni es un espacio que me dio un montón de cosas desde que tengo 18 años. Y bueno, y hoy en día volver y habitar de vuelta este espacio, estos lugares, y volver a vincularme con las personas que forman parte de la comunidad universitaria, para mí es súper emocionante. Y finalmente el primer contacto fue con José y Marco. Él me acercó a esta propuesta y bueno, como que fue, me pareció re lindo y también me pareció muy lindo trabajar con el equipo de la editorial de la universidad, que es un equipo súper lindo. y un proceso también de mucho trabajo que se hace un poco largo a veces, pero que bueno, que después cuando tenés el libro en tus manos y ves lo que pasó, es como, bueno, eso. La verdad que súper agradecida siempre de la uni pública, que no solamente me dio la posibilidad de estudiar, de recibirme, de tener amigos acá, sino también, bueno, ahora me está dando la posibilidad de poder publicar mi primera novela.